Este lunes, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana definirá si emplaza o no la huelga que se tiene programada para este mismo día. El líder sindical del SPUN, Lauro Chávez Rodríguez, comentó que se reunirán las 44 secciones sindicales para analizar si otorgan la prórroga de 15 días que el rector de la Michoacana, Salvador Jara Guerrero, está solicitando para que sean aprobados los recursos por parte de la federación. Nosotros tendremos que definir si damos la prórroga y decide los días que consideramos necesarios en dado caso que el Consejo General acepte lo solicitado por Jara. No le podríamos dar más de 15 días para que realice las gestiones necesarias, comentó Chávez Rodríguez. Será aproximadamente a las 16.30 de la tarde cuando se tenga resolutivo de colocar o no las banderas rojinegras en la máxima casa de estudios de la entidad y hacer llegar la determinación a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cabe señalar que el SPUN emplazó la huelga en la Casa de Hidalgo por revisión salarial y contractual, aunque hasta el momento se desconoce el monto económico de la federación otorgada a la universidad para el rubro del incremento salarial. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.